muy buen día tengan todos les traigo una oferta que les hice aquí en la tienda de dólar general donde pagamos 4.26 ya con taxes 4.26 mis chicos a ver si lo pueden lograr a ver 4.26 espero que si 4.26 estuve agarrando de estas están en 4.25 son de la bolsa grande 4.25 agarre dos de estas tu puedes agarrar tres si quieres y estuve agarrando una de estas al igual 4.25 están saliendo a 3 por 6 dólares 3 por 6 dólares puedes agarrar el trocheto o los glades que tú quieras recuerda que están a 3 por 6 dólares y escogí una de 1.25 puedes agarrar la pexi o la montandú yo escogí montandú por 1.25 tenemos cupón digital de 3 dólares me van a estar descontando 3 dólares por comprar productos de pexi como estos y los chetos recuerda agarrar tres bolsas ya que son 3 por 6 te van a descontar los cupones de 3 dólares vas a pagar 25 dólares excelentísima compra para que así tengamos algunos bocadillos para estos y de semana también hice los productos de el game chicas pero compra fallida estuve escogiendo dos de estos productos también está saliendo está saliendo se agarre todo de estos tenemos con digital déjenme ver si se mira tenemos un pón digital de 3.99 para estos productos están en 4.75 vamos a estar comprando dos de estos vamos a estar escogiendo uno de estos por 15.95 recuerda que vamos a gastar 30 para que nos quiten el cupón digital de 5 y agarre uno de estos por 5.50 5.50 vamos a estar escogiendo estos productos vamos a agarrar vamos a ver si no se me cae vamos a estar escogiendo dos de estos productos dos de estos game uno de estos de 5.50 estos cuestan 4.75 uno de 15.95 van a ser 30.96 nos van a estar quitando 3 dólares de este nos van a estar quitando 3.99 por los dos productos de estos nos van a estar quitando un dólar por estos productos y recuerden que cuando gastamos 15 o más en productos del P&G la promoción termina en 9.22 de septiembre 22 mis chicas vamos a estar 15 o más nos van a regresar 5 dólares aquí el problema no lo paguen en las del check-up yo lo pagué en la máquina yo sola y no me dio los 5 dólares tuve que llamar al corporativo estuve esperando horas y gracias a dios que no me moví de la tienda pues que creen la señora que se había portado bien y mal conmigo pues me dio la tarjeta de 5 dólares enojadísima pero me la dio diciéndome que porque había llamado al corporativo y bla 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 bueno no paguen este en la caja ustedes solos porque no le van a imprimir el cupón de 5 dólares por gastar 15 dólares en productos del P&G ok mis chicas esta la pueden hacer cualquier día o si la quieren hacer para el día sábado recuerden que este por esta compra pagué 19.44 me regresaron 5 dólares son dos de estos game dos de estos recuerden dos dólares nos van a quitar con digital con digital de un dólar 5.50 el game de las bolitas cuesta 15.95 nos van a estar quitando a 3 dólares pagando 19.49 y me regresaron mi tarjeta de 5 dólares bueno en tarjeta ya que cuando pagué en la caja yo sola no me regresó los 5 dólares no me los imprimió recuerden no pagar ustedes solas vayan con la cajera para que les imprime el cupón y si tienen problemas pues llaman al corporativo y les explican y así para que les puedan dar sus 5 dólares por comprar productos del P&G ok mis chicos muchísimas gracias y espero que me apoyen gracias por ver el video